ah y por sí y nosotros y no podemos no lo malo sí para hacerme una... una asesita con él Comi! Comi! Si no me hicieron Oh, caray, caray ¡Molaba, chavo y comer! He quedado muy bien Ahora tengo el... El... ¡Ah! ¡Aaah! Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias.